Ambientada en 1897, la película comienza cuando el barco ruso Demeter zarpó desde Rumania a Inglaterra para transportar 50 cajas misteriosas de madera. Pero cuando el barco llegó a las costas británicas, los policías lo encontraron completamente destrozado, sin rastro alguno de la tripulación, más allá de la bitácora del capitán del Demeter, Elliot, quien escribió en él una advertencia sobre el ser que destruyó su barco, indicando que trataron de detenerlo, pero si no lo lograron, que Dios tenga misericordia sobre las pobres almas que encontraron el diario. Cuatro semanas antes, viajamos al puerto de Varna, Bulgaria, donde el capitán Elliot y su primer oficial, Wojcek, están buscando marineros para su viaje a Inglaterra. Entre los candidatos está un joven británico llamado Clements, experto en medicina y gastronomía. Pese a eso, Wojcek lo descarta de inmediato, porque no tiene experiencia en alta mar. Tras eso, la tripulación le ofrece dinero a varios rumanos locales para que carguen las cajas en el barco. Sin embargo, los hombres se niegan porque quieren irse antes de que caiga el sol. Por tanto, los marineros comienzan a hacer el trabajo por sí mismos, pero entonces un empleado nuevo se distrae al ver un símbolo de dragón en una caja. Por ello, deja caer la caja y por poco aplasta a Toby, el pequeño nieto del capitán, aunque Clements lo salva en el último segundo. En vez de pedir perdón, el marinero nuevo abandona de inmediato el barco, señalando que ese dragón es de mal augurio. A raíz de eso, Wojcek decide reemplazarlo con Clements. Finalmente, el Demeter puede emprender rumbo, desconociendo por completo que jamás llegarán a su destino. En eso, Toby le muestra el barco a Clements, presentándole al perro de la tripulación, Hawk, y explicándole que debe golpear varias veces las paredes en caso de problemas. En cuanto al resto de animales, bueno, es puro ganado que se terminarán comiendo con la sazón del cocinero Joseph. Durante una noche tranquila para la tripulación, Elliot le confiesa a Wojcek que este será su último viaje, pues no quiere que Toby crezca como marinero, así que le cederá el puesto de capitán a su primer oficial. Poco después, mientras todos duermen, una caja comienza a abrirse en la bodega, asustando a las ratas. Al amanecer, los marineros estaban desayunando tranquilamente, cuando de pronto, el ganado comienza a agitarse por una tormenta aproximándose. Luego de tapar sus celdas con una lona, Clements escucha algo caerse en la bodega. Ahí descubre que se trataba de una caja que se abrió por un deslizamiento y dejó caer un montón de tierra. Cuando se acerca a investigarla, Clements se asusta por una moribunda mujer debajo de toda esa tierra. Enseguida le realiza una transfusión de sangre, pues su cuerpo estaba luchando contra una infección. Wojcek la veía como una carga, aunque Elliot permite que Clements la siga tratando, pero tendrá que compartir sus propias raciones con ella. Por la noche, el Demeter llega al mar Egeo, así que el marinero holgarense dispone a inspeccionar las lejanías con su catalejo, pero entonces capta a una criatura muy cerca de él, la cual desaparece enseguida. Clements, quien estaba al mando del timón, ve a un hombre escondido en la oscuridad, aunque no sabe si se trata de Holgaren. Por ello toca varias veces la madera, recibiendo una respuesta inmediata, así que se dirige a la fuente del sonido. Pero de pronto, Holgaren lo sorprende por la espalda, advirtiéndole que hay algo o alguien de más en el barco. Al mismo tiempo, Hawk ve a una extraña sombra en la bodega, que se dirige a él a toda velocidad. Minutos después, Joseph baja de ese lugar, descubriendo el cuerpo mutilado de Hawk junto al resto del ganado. Ante ese terrible hallazgo, la tripulación cree que los animales tenían una infección, así que deciden echarlos del barco. Sin embargo, los marineros Larsen y Petrovsky le echaban la culpa a su nuevo compañero, Clements, refiriéndose a él de forma racista, antes de que explotara un conflicto. Holgaren aclama que ningún hombre causó esa masacre y que fue un mal poderoso. Poco después, Clements encuentra a Toby en un rincón llorando y culpándose de la muerte de los animales, aunque el médico le recuerda que solo fue un accidente. Tras días de navegación sin más accidentes, Clements ya le ha hecho varias transfusiones a la mujer, pero su condición no mejora, al igual que la tripulación, pues se les está agotando la comida. Entonces, Joseph, el guardián de la mujer, revela que ella suele sufrir pesadillas en las que repite su nombre, Anna. Esa noche, Petrovsky descubre una parte destrozada del techo de la bodega, aunque no le da mayor importancia, hasta que escucha unos quejidos de una criatura pálida agazapada en un rincón. Petrovsky iba directo a matar a esa cosa inofensiva, pero entonces el monstruo se le abalanza y le raja el cuello, tras lo cual puede alimentarse de su sangre. Así es, hay un vampiro a bordo. Cuando Clements encuentra el cuchillo de Petrovsky en el suelo, no duda en sonar la campana, ignorando que el vampiro estaba a solo unos metros, deleitándose con el cadáver de su colega. Al amanecer, la tripulación concluye en que Petrovsky se emborrachó tanto que se cachó por la borda, aunque eso no explica las manchas de sangre. Segundos después, Anna por fin se levanta, pero solo para sufrir de un ataque de pánico, mientras gritaba que él estaba en el barco. ¿Quién es él? Clements decide cuestionarla por eso en privado, así que Anna le cuenta que en su pueblo natal, en Rumania, existe una leyenda, de un mal que vive en un castillo, y que se disfraza como hombre para salir a alimentarse. Para protegerse de él, los lugareños le ofrecían esclavos de sangre, y Anna fue una de las elegidas. A todas estas, ¿cómo se llama ese demonio? Pues Drácula. Por la noche, Olgaren y Larsen estaban patrullando cuando escuchan golpes en la madera, y ninguno de ellos los causó. Eso los pone en alerta, aunque el vampiro salta encima de Larsen, reventando su rostro contra el suelo, antes de mirar a su nueva víctima, Olgaren, quien trata de trepar hasta las velas, mientras que el monstruo le pide en tono burlón que se acerque a él. El resto de la tripulación se termina despertando por las sacudidas de la tormenta, y mientras tratan de estabilizar el barco, se dan cuenta de que Larsen y Olgaren no están. Justo en ese momento, a Toby se le caen unas gotas de sangre en la ropa, provenientes del moribundo Olgaren, en la parte superior de un mástil. Cuando lo bajan, el marinero comienza a agitarse con violencia, por lo que no tienen de otra que atarlo a una mesa para atender su extraña herida, una mordida en su cuello. Al ver eso, Elliot ordena una inspección exhaustiva del Demeter para encontrar al causante de tantos males, aunque no consiguen resultados. A medida que cae el sol, Olgaren comienza a convulsionar, hasta que Drácula despierta para poseerlo. Por su parte, Toby tenía órdenes de no salir del camarote de su abuelo, pero se vio atraído por las pisadas de Olgaren, a quien pretendía saludar, pero el marinero lo recibe con unos ojos completamente blancos, y con toda la intención de perseguirlo. A duras penas, Toby logra encerrarse en el camarote del capitán, aunque Olgaren comienza a reventar la puerta con su cara. Entonces, el resto de la tripulación en la cubierta empiezan a escuchar golpes de auxilio en la madera. Gracias a eso, consiguen interceptar a Olgaren, antes de que entre al camarote, pero algo peor ya estaba ahí. Mientras tratan de abrir desesperadamente la puerta, los marineros ven a Drácula cazando a Toby, quien termina siendo mordido. Cuando los tripulantes entran, lo único que consiguen es al niño gravemente herido en el cuello. Pese a eso, Elliot comienza a transferirle su sangre, con la esperanza de que se mejore. Por otro lado, Olgaren fue atado en mástil para que no causara más problemas, aunque la salida del sol lo incinera en solo segundos. A raíz de eso, el religioso Joseph exclama que Dios los está castigando por sus pecados, y que el próximo en convertirse será Toby, pero sus compañeros lo mandan a callar. Aunque sí tenía razón en lo de Toby, a quien las transfusiones no podían ayudarlo, ya que es demasiado pequeño, y su herida fue peor que la de Ana. Por la noche, Joseph noquea a Abrams, el guardia de turno, para escapar con un bote. Al mismo tiempo, Clemence y Anan llegan a la conclusión de que Drácula se esconde en las cajas, pero en la mayoría solo hay tierra. Excepto por una más grande de lo normal, con un símbolo de dragón. Al abrirla, encuentran gusanos y un bastón, pero el vampiro ya se había ido. Mientras que Joseph creía que se dirigía a su salvación, escucha a algo revoloteando a su alrededor, repitiendo sus plegarias. Entonces, Drácula se posa sobre el bote, listo para cenar. Minutos después, el bote regresa al Demeter, con manchas de sangre. Al día siguiente, la situación empeora para la tripulación, pues Toby ha muerto a causa de la mordida, así que cubren su cuerpo con una sábana para lanzarlo al mar. Pero entonces, Elliot nota que su nieto se movió, e ignorando las advertencias de Clemence, decide abrir la sábana. De pronto, Toby despierta como vampiro, abrazando a su abuelo, mientras se quema con el sol. Ante eso, Clemence no tiene de otra que tirar a Toby por la borda, salvando a Elliot. Más tarde, la tripulación comienza a idear un plan para acabar con Drácula, antes de que él acabe con ellos. Por esto, piensan destruir el barco, algo con lo que Wozczech no está de acuerdo, pero termina aceptando. Cuando Clemence le cuenta eso al herido Elliot, este confiesa que Drácula le prometió que devolvería a su nieto, si el barco llegaba con éxito al puerto londinense, y no le importa si debe enfrentarse a su propia tripulación para lograrlo. Sin embargo, a Anna lo convence de bajar la guardia al entregarle un rosario y explicarle que ese vampiro solo lo está manipulando como a ella en el pasado. Gracias a eso, el capitán se compromete a hundir el barco con él a bordo, pues no tiene otro lugar a donde ir. Esa noche es la primera en la que están completamente preparados para la bestia, aunque no esperaban una repentina propagación de neblina. Mientras esperan, Clemence le indica a Anna que se proteja bajo cubierta, pero ella le recuerda que comparte una conexión con Drácula, quien irá directo hacia ella. No obstante, esa conexión le jugó en contra, pues Drácula se enteró de su plan. Por ello, ataca primero el puesto de vigía, jalando la soga atada a Abrams para matarlo. Así es, la tripulación no sabía que el vampiro tenía alas. Por ello, Wojcek trata de bajar rápidamente del puesto de vigía, aunque Drácula lo empuja a la bodega. Aún con su pierna herida, el marinero comienza a destruir una parte del barco con un hacha, pero el vampiro le impide terminar, mordiendo su cuello. Clemence llega tarde, consiguiendo nada más el hacha. Mientras, en la cubierta, Elliot recibe a la criatura con el rosario, pero acaba sufriendo el mismo destino que Wojcek. Tras eso, Clemence encuentra al capitán atado al Timón, y con sus últimos segundos de vida, le pide que le cuente a todos que se mantuvo fiel a su tripulación hasta el final. Furioso por eso, Clemence llama directamente al monstruo, señalándolo como un dios falso que necesita dormir, alimentarse, que puede sangrar, y por sobre todas las cosas, le tiene miedo a la muerte, como cualquier ser humano. Entonces, Drácula se presenta para enfrentarlo, y aunque al principio lo golpea bastante, Ana lo sorprende con un disparo en la espalda. El monstruo fija su atención en ella, cubriéndola con sus alas para morderla, aunque Clemence lo ataca con el hacha. De nuevo, el vampiro sujeta al marinero, quien aclama que no le teme, a lo que Drácula responde que pronto lo hará. Tras eso, empieza a rasgar su cuello, pero entonces Ana desata un mástil para aplastarlo, dejándolo atrapado en el barco en ruinas. Mientras, Clemence y Ana se lanzan al mar, sujetándose de unos pedazos de madera. Por más destrozado que estaba el Demeter, desgraciadamente termina encallado en la costa británica, donde Drácula logra liberarse y rugir por su victoria. Al amanecer, Clemence y Ana ya estaban cerca de la orilla, pero entonces la mujer revela que se está convirtiendo en vampireza, pues las transfusiones de sangre solo estaban retrasando lo inevitable. Aunque se rehúsa a terminar como un monstruo, se despide con cariño de Clemence, justo antes de exponerse al sol para morir incinerada. Tiempo después, vemos al médico en un bar londinense dibujando a Ana, cuando de pronto escucha unos golpes familiares. Tras eso, Clemence siente que un bastón rosa su cuerpo, así que se dirige justamente a un callejón, donde comienza a seguir al vampiro, con sed de venganza. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.